Hola gente de Youtube, ya se sabe quién soy. Bueno, como sólo tengo 15 minutos para grabar, voy a abreviar porque tengo que hablar de muchas cosas sobre los temas que voy a hablarles, que son dos, que son el respeto y la igualdad. Antiguamente puede que esos temas fueran importantes, pero al haber pasado de tiempo y al haber evolucionado, esos temas han cambiado de forma negativa y han llegado a originar más cosas negativas, como llegar a que cualquier persona desprecie a otra sin más, que cada uno llegue a ser individualista, que también por esos dos temas se ha llegado a originar guerras, o quizás no, pero es posible. Y con este vídeo lo que quiero decir es que si el respeto y la igualdad no cambian, aunque sea un poco a mejor, puede llegar a tal punto en que de ser temas insignificantes pasen a temas bien gordos, que podrían también ser mundiales, de todos modos es un tema mundial, y podría llegar al punto del caos. Y les hablo de esto porque, bueno, desde principios, más bien desde hace ya unos cuantos años, al menos yo he llegado a sufrir la desprecio y desigualdad por mi aspecto, porque puede que esto me haya pasado a mí, o puede que le haya pasado a cualquiera, que hayan juzgado a cualquier persona por solo su aspecto, su forma de ser, más bien por ser como es. Y la gente que es superficial, desprecia a esas personas por no tener esos rasgos que a ellos les gusta, que tenga cualquier persona. En tal caso, no hay que ser así, no hay por qué pensar mal de una persona sin haberla conocido y pensar mal de ella solo por su aspecto. Ha habido gente que, desde el principio, no han llegado a conocerme y piensan que soy gilipollas, y por ello me toman el pelo todo el rato. Pero, claro, mira, sí, es verdad, tengo un aspecto horrible, fea, no soy la típica niña linda, ni me pongo maquillaje para, no sé, sacar belleza o lo que sea, porque a mí me parece tonto pintarse para estar guapo o guapa. En tal caso, no se tiene, no hay que por qué juzgar a alguien y pensar cualquier cosa de esa persona solo por si es como es. Si de verdad se quiere juzgar a alguien, primero habrá que conocerla bien, al menos aunque sea para conocer bien a una persona, tiene que al menos pasar un año o al menos unos meses, como máximo, más bien un año o año y medio. Y no despreciar a una persona al poco tiempo de conocerla, porque algunos de mis compañeros de clase ya, yo no los conozco, ellos tampoco me conocen a mí, bueno, ahora ellos se suponen que me conocen por lo que ellos ya se han pensado al verme. En tal caso, es que si alguno se molesta en conocer realmente a una persona, no solo por lo que le hayan dicho de esa persona o por lo que esa propia persona ve, pues quizás cambien de opinión sobre esa persona. Por ejemplo, conmigo, si hubiese alguno de mis compañeros que me molestan, si se molestaran o quisieran saber de mí, o sea, conocerme realmente, si lo hicieran, quizás cambiarían de opinión sobre mí. Puede que haya una opinión buena o una opinión mala, pero de todos modos ya sabrían realmente cómo soy. Y no serían de la forma que se piensen, que ni sé lo que se pensarán, pero en un principio se piensan que yo soy gilipollas por tener este aspecto. Cuando no es así, yo a lo mejor, mira, puede que suspenda algún examen, pero eso es porque no estudio, pero no soy tonta porque sí, por ser fea no soy tonta. Yo tonta soy si no estudio, eso claro está, mi única solución es estudiar. Pero ese no es el caso, sino el caso es que no se tiene que juzgar a nadie por su aspecto ni nada. Hay que conocerlo primero y luego juzgarlo. Y si eso no se hace, ¿qué sentido se tiene? Al igual que sentido tiene en tratar bien a una persona cuando esa persona te trata como una mierda. Porque hay, sí, también puedo poner de ejemplo a mí y a compañeros de mi clase, que hay algunos que me dicen, ay, háblame amablemente o trátame bien. ¿Cómo quiere que trate a esa persona bien si esa misma me trata a mí como una mierda? O sea, ¿qué sentido tiene yo tratar bien a alguien cuando ese alguien me trata a mí mal? O sea, sentido alguno no tiene verdad, no hay ni lógica. Así que el respeto también tiene que ver con ello. Porque, claro, el respeto puede, supongo, a llegar a unir personas o tener a alguien de apoyo, al igual que la igualdad. Si tú tratas bien a una persona, más bien se tiene que tratar a cualquier persona, sea diferente a ti o no, como a la forma que a ti te gustaría que te trataran. Si tú tratas mal a una persona, naturalmente esa persona te va a tratar mal a ti. Y, como he dicho en un principio, aunque esos temas pueden llegar a ser insignificantes, si crecen de forma negativa, llegan a aumentar tanto en que puede llegar al punto de ser el caos. Y, como el tema del respeto y igualdad, al igual que cualquier otro tema, por ejemplo, el amor, el amor, la protección, eso también es un tema mundial. Pues si cualquier cosa, de lo que he hablado, otra cosa crece o aumenta negativamente, puede llegar a ser un problema bastante gordo, bastante mal para todos. O sea, sería un problema mundial. Porque, claro, respeto, igualdad, amor, todo eso se da en cualquier parte del mundo, aunque habiten pocas personas en un tal lugar o no. Esos temas se tratan de igual manera para cualquiera. Pero, cada uno lo trata de una manera que puede llegar a ser correcta o puede que no, pero principalmente, en general, estamos haciendo que de ese tema vaya a la mierda. Que sea, llegue a ser un tema que para alguno le frustre o llegue a ser una putada. Por ejemplo, para mí es una putada que me traten fatal solo por ser fea, cuando no tiene por qué. Como he dicho, si la gente que me molesta se llegara a molestar en conocerme, quizás cambiarían de opinión sobre mí. Pero como no les da la puta gana, o no les sale de los huevos o de los ovarios o de donde sea, no les da la gana de conocer a esa gente que desprecian, pues normal de que esa gente que es despreciada les trate de la misma forma que ellos les tratan. Y eso no es nada bueno, para nada. Y digo, está llegando a peor cada vez. Desde mi punto de vista está llegando a peor. Y he hecho este vídeo para que sea un mínimo de personas lleguen a darse cuenta de que si no se hace algo, vamos a llegar, vamos a tener unas consecuencias horribles que quizás ni las podamos llegar a cambiar. Porque el tiempo pasa y no va a volver atrás porque uno quiera. Pues creo que ya he dicho todo, ya he hablado suficiente. Aunque además puedo decir otra cosa. Yo tampoco puedo ser la más indicada en hablar de estos temas. Porque yo tampoco tengo respeto a veces, claro, a veces no tengo respeto mi mamita a mi madre, pero eso es solo cuando nos enfadamos. O tampoco, o sea, o también he llegado a despreciar a alguien sin haberlo conocido. Pero luego, claro, he conocido a esa persona y he tenido diferente opinión sobre ella. O quizás no, pero me ha dado algún dato más. Bueno, ya llevo 10 minutos hablando. Y yo, claro, no sé de muchas palabras. Me he callado en algunos momentos porque no sabía exactamente qué decir. Pero, no sé. Lo único que quisiera es llegar a conseguir algo con este vídeo. No solo dar mi opinión. También quisiera ver opiniones de los demás. Saber cómo se toman estos temas las demás personas. Tanto las personas que me odian como personas que ni conozco o los que me conocen. Bueno, creo que ya voy a cortar porque creo que hasta ya llego a aburrir. Después de haber dicho todo ya estoy aburriendo. Bueno, pues, espero que haya servido de algo. Haber dicho todo esto. De haberme gastado saliva porque he tenido que repetir este vídeo una y otra vez. Porque decía cualquier cosa y la cagaba. Bueno, y pues, eso. Así que, si quieren pueden enviar este vídeo a sus contactos. Solo verlo ustedes. O cualquier otra cosa. O sea, pueden comentar mal, pueden comentar bien. Yo solo quiero ver las opiniones que se tienen sobre estos temas. Y ver si se ha conseguido algo. Al menos hacer cambiar. Al menos, aunque sea una persona. Sobre esta actitud. O sea, que deje de ser superficial. O que deje de tratar mal a cualquier persona. Solo por ser de una forma que a esa no le guste. O por ser distinto. Ahora me viene a la cabeza. No sé si es una frase, un refrán. Exactamente no lo sé. Pero dice que las personas, los humanos, somos todos iguales. Pero a la vez somos diferentes. Y estaría mejor que todos. O sea, si guiéramos esas palabras. Ser distintos. Pero ser también iguales. Y no ser como somos ahora. Todos distintos. Y ya está. Ya se me ha gastado saliva. Ya no sé qué decir más. Así que ya me despido. Y ya han pasado 12 minutos. Y puedo hasta 13. Bueno. Pues comentar. Puntuar. Enviar el vídeo si queréis. O hacer lo que queráis. Pero yo ya he dicho lo que tenía que decir. Y punto final. Bueno. Que pasen un buen día o una noche. Y... Adiós. Muy buenas. Adiós.